En ejecución del plan departamental frente al suicidio, la gobernación acompañó a la Universidad del Atlántico en dos jornadas de capacitación y sensibilización frente a la conducta suicida dirigida a 800 empleados administrativos, contratistas, personal de servicios generales y vigilantes dentro de la activación de la estrategia de la Gran Alianza por la Salud Mental. Bueno, en el día de hoy continuamos capacitando a más de 800 personas entre administrativos, vigilantes, servicios generales todas las dependencias de la Universidad del Atlántico en el tema de salud mental porque necesitamos dar herramientas para la identificación, el abordaje de la conducta suicida estamos todos comprometidos con la camiseta puesta para poder generar herramientas de abordaje en estos temas. La administración departamental en cabeza del gobernador Eduardo Verano lidera esta estrategia para que el Atlántico goce de salud mental, convirtiéndose en el primer departamento de todo el país en abordar de manera integral el tema de la prevención de la conducta suicida y la promoción de las habilidades para la vida. Tuve una experiencia buena con ellos porque he vivido y me han enseñado a tener una base sobre los problemas que hoy en día estamos pasando con los jóvenes tenemos que estar mucho más pendientes de ellos porque hoy en día hay muchas cosas muchas cosas que en realidad necesitan ellos, mucho apoyo de nosotros, sobre todo de la familia. Las capacitaciones se direccionan a la salud mental de toda la ciudadanía en una apuesta desde el sector público que convoca al privado y a todos quienes tengan interés en el bienestar emocional y mental de la población especialmente en la población que comprende de los 7 a los 21 años de edad. La próxima semana mil estudiantes serán entrenados como vigías de la salud mental el 18, 19 y 20 de marzo seguirán las actividades en 25 instituciones de educación superior del departamento para formalizar los protocolos en atención y prevención de salud mental informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.